con todo el dispositivo para el tráfico de combustible. Allí encontramos 3.000 litros de combustible y toda la instalación, las bombas, todo lo necesario para transportar la gasolina. La llevan hasta el lado venezolano y del lado venezolano la trasladan a Colombia, pero en un saltico. Bueno, le hemos hecho una sana advertencia a los compañeros dueños de finca. No se trata de una sana advertencia por advertir, no, no, no. Es que lo vamos a hacer. Les estamos avisando, pues. Ayúdennos más bien si por su finca los están extorsionando, los están utilizando como trocha, porque nosotros vamos a llegar, vamos a volar y lo vamos a ver desde arriba y donde veamos en fincas que están siendo utilizadas como trocha, todo el peso de la ley. La ley de contrabando y la ley de precios justos contempla sanciones que van desde multas, van a cárceles hasta 14 años, pero también la confiscación inmediata de los bienes que estén siendo utilizados. Y los bienes deben incluir transporte, debe incluir almacenamiento, galpones, todo esto tiene que pasar a mano del Estado, porque si lo usan fincas, claro, vías, pues, que están utilizando. Si esto lo usan, si esto lo usan, compañeros, para delinquir, bueno, el Estado tiene que actuar. Y ahí le pedimos toda la colaboración a los poderes. Aquí tenemos que ser implacables, implacables, porque lo que está en juego es la salud y la alimentación de los venezolanos y las venezolanas. Da tristeza, miren, que uno llegó allá al sector Valleondo, en el Estado Táchira, un sector que se llama Sabaneta allí, y el pueblo, un pueblo noble, un pueblo extraordinario, un pueblo extraordinario, sabe y veía que ahí estaban bajando arroz, leche, azúcar, toneladas y toneladas, más de 400 toneladas de arroz, unos 700 toneladas de alimento en ese sector. Y el pueblo respetuoso, incapaz de ir a pensar que van a saquear, no, no, el pueblo respetuoso, pero cuando nos vio que llegamos nosotros, hubo fiesta en ese sector. El pueblo fue, y dimos las instrucciones, bueno, parte de lo que esté ahí tiene que vendérsela al pueblo, porque la ley lo permite, pues, a precio justo. El ministro Osorio dice que eso tiene un trámite legal, perfecto, vamos a hacer todo el trámite legal. Entonces vamos a atender por la vía mercal inmediatamente esos sitios, para que el pueblo sienta que, bueno, su esfuerzo vale la pena, porque eso es información que nos da el pueblo, vale. Es información que nos da el pueblo. Nos dicen, en tal lado hay un almacén, hoy están en San Antonio del Táchira, en un sitio que nos dio el pueblo, y estamos seguros que allí se va a conseguir alimento, y la modalidad que ellos tienen...